Y si me regala un punto, como quiera ni así alcanzas a pasar Y si me da un trabajo extra, como quiera aún así vas a reprobar Dígame profe como le hacemos, de los nervios ya casi no duermo Me ven en mi casa como en feria, si es que yo no paso su materia Yo no sé que quieres que te diga, faltaste casi todos los días Si las tareas ni las hacía, será obvio que esto pasaría Ay, ay, ay